Te engañaste, mujer, te equivocaste Lo que pensaba en jugar con mi cariño Pero sabiendo que también tengo capricho Aunque en la vida jamás se derrotó No se me olvida lo que me dijiste Ya no te quiero, ya no me voy contigo Poquito a poco de tu vida yo me alejo Espera en Dios, el fe de tu castigo Y por desgracia algún día nos encontramos Y que tengamos ocasiones de saludarnos Te doy mi mano a la hora que cumpliera Pero en mi imperio ya me encontraré su amor No te quiero, ya no me voy contigo No te quiero, ya no me voy contigo